Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, porque con el baile y la música se mejora el estado de ánimo, se reduce el estrés y se aleja la depresión, es el objetivo del undécimo festival de danza, música, cuentos y leyendas de los jubilados del Seguro Social Campesino de Chimborazo que se realizó este viernes. Dalinda Hierbe, coordinadora del evento, dio la bienvenida. Un mensaje de amor, de complacencia a nuestra organización, a nuestra institución. Mesías Uxinha Veloz, representante de los afiliados y jubilados del Seguro Social Campesino de Chimborazo, explicó que este evento es para festejar los 50 años. Decirles que el día de hoy, apenas cuatro días antes de conmemorar los 50 años de nacimiento, de vida, de institucionalidad, del Seguro Social Campesino en el Ecuador, nos encontramos congratulados, alegres para festejar esta fecha histórica. Con sus participaciones, los jubilados nos dieron enseñanzas de vida. Mi recomendación para la juventud, que siga adelante. No pierda jamás el ánimo. Yo tengo más de 84 años y me siento joven dando, gracias a Dios. Estoy muy bien. ¿Y se mueve bien entonces en el baile? Pero claro, a mi altura. No haciendo lo más que nunca, pero al ritmo, eso sí que nunca se pierde. Ya sabes que al músico viejo, el compás le queda.